El caudal de río Chancay se mantiene, pese a esto los camiones que transportan zanahoria llegan a esta zona para el lavado respectivo, provisto de una maquinaria que permite tomar agua de río para este trabajo. Diversas personas trabajan en esta labor, son de Peralvillo, inician su labor a las 5 de la mañana, así lo señaló Pedro Pinedo Calderón, encargado de este trabajo. Estamos de las 5 de la mañana. 5 de la mañana, ¿y cuántas horas le lleva a limpiar toda esta verdura? Ahorita estamos de las 5 de la mañana, estamos terminando las 11 y media, las 12 y todo. ¿Y esta carga dónde va? A Santanita. ¿Y estos trabajadores son de Peralvillo? Todos de Peralvillo, viven acá en Pumayucae, Pareo Pacífico, Los Álamos. ¿Cuánto por ejemplo, por persona, cuánto gana por el lavado y por el cocido, por ejemplo de aquí de Los Álamos? Acá se gana por sacos, saco a 7 soles, cada uno hace 10 sacos 70 soles hasta mediodía. ¿Al toque se le da el pago o todavía tienen que esperar cierto tiempo? Ahorita está un trabajo, semanalmente, semanalmente, semana bien es un trabajo. En cuanto a las autoridades que han señalado que está prohibido lavar en el río esta verdura, ¿ustedes tienen conocimiento de esto? No, no tenemos nada de conocimiento. Señaló que no han tenido ningún impedimento de las autoridades para trabajar en esta zona. No, no, hasta ahorita no. ¿No ha significado un peligro para usted? No, hasta ahorita todavía nada, nada de cosas de peligro no. ¿Usted está a cargo entonces de lo que es la carga? Yo soy el encargado de la carga. ¿Cuántos trabajadores aproximadamente? Acá ahorita tengo 18 personas. ¿18 personas? Tanto mujeres, tanto hombres, todo. Ah, bien. Todos ellos laboran en esta zona entonces. Sí. Bien. ¿Usted quería decir algo al respecto, con respecto a este trabajo que se vienen realizando? ¿De cuál le trabajas? ¿De este trabajo que vienen realizando ustedes? No, casi no puedo decir nada. ¿Qué le puede decir a aquellas personas que al ver que ustedes lavan esta verdura en el río, consideran que es algo inapropiado? No, no puedo decir nada, porque varios carros lavamos así, como 10, 12 carros diarios. Otros carros recién están llegando las 11, las 12. Sí, en distintos lugares. Diferentes encargadas somos también. No, 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 no.